Bien, antes de comenzar de lleno con la plática de hoy, solo hacer un pequeño comentario sobre la circular de vicerrectoría académica y voy a hacer énfasis específicamente en los puntos que nos competen. El primero es que si alguno de ustedes tiene cualquier dificultad para continuar con la clase, está disponible a partir de hoy hasta el 12 de diciembre la cancelación de la clase y eso es directamente en sistema de registro, es decir, no hace falta abocarse con ningún coordinador de carrera, simplemente si desean hacerlo, hacerlo en la página de registro. Además vamos a tener unos días adicionales, más o menos como tres días simplemente, es lo que vamos a disponer para reprogramar todo. Básicamente es como una semana más la que se nos da de margen. Y sobre todo este último punto, el 4, que dice que las calificaciones de reprobado abandonó o no se presentó, no van a ser afectados en el registro de calificaciones de este periodo y básicamente es porque si usted tiene la creencia o piensa que todavía o simplemente no se siente seguro de poder aprobar la clase y que eso no sea un motivo para cancelarla o retirarla, simplemente que sea si realmente usted no puede o definitivamente y esta semana fueron difíciles y espero yo que no, que no les haya pasado nada, pero simplemente usted quiere desligarse de la clase de cualquier manera, tiene su vía disponible, pero se le adelanta de que no hay ningún problema si al final usted la termina y la nota no es la que hubiese deseado. Y si alguien desea hacer un retiro de la clase, solo le comento que tiene perfectamente... Tiene completamente libertad de seguir asistiendo a las clases que desee sin necesidad de que haya algún tipo de evaluación. Es decir, yo el enlace lo voy a tener abierto y voy a ingresar y todas las veces que usted desee, sea que haya decidido cancelar la clase o continuarla. Yo no tengo problema con eso. Entonces, bueno, eso con respecto a los... a las disposiciones de la universidad. Ahora, con respecto a la evaluación de la clase, tenemos que hacerle unas cuantas modificaciones por el hecho que la tarea final que iba a ser una presentación y ya no tenemos tiempo de realizarla. Y en segunda instancia, pues por el tiempo que disponemos, el contenido tiene que ser reducido un poco, pero voy a intentar de qué y voy a intentar lo más posible que nosotros todo el contenido que veamos sea el suficiente para que no sea... no se vean afectados en las clases que surgen a partir de estas. A partir de estas. Entonces, bueno, con respecto a la evaluación, las pruebas que hemos hecho es decir, la prueba 1 y 2 van a permanecer con el valor de 15 puntos como lo hemos establecido. 15 puntos cada una. Resultados de dichas pruebas los voy a publicar en estos días para ya hacer de eso porque sí sé que les he quedado pendiente y les he quedado mal con las fechas, pero... Y bueno, vamos a hacer ya de eso esta semana para enfocarnos de lleno. Y... Permítanme que... Ahora sí. Ahora las tareas realizadas y tenían un valor de tres puntos cada una, ahora pasan a ser de cinco puntos cada una. O sea que prácticamente las tareas van a ir absorbiendo la... el... ¿Cómo se llama? y la presentación que vamos a hacer y pues esto nos deja que la última evaluación que vamos a hacer va a ser un examen final, por decirlo así. Donde vamos a... y a evaluar todo lo que vamos en estas tres semanas que quedan. Va a tener un valor de 45 puntos que va a corresponder a los... al valor de las tres pruebas que hacían falta. Y... va a haber una tarea final un poco grande, un poco exagerado porque solo hay tres semanas, pero una tarea más o menos grande con valor de 15 puntos. Y aquí esto no es cada uno, esto es simplemente el puntaje. Valor de 15 puntos que va a corresponder las... a las tres tareas que hacían falta. Así que básicamente hagamos de cuenta como que las últimas tres pruebas se condensaron en una sola y las tareas también se condensan en una sola y pasan a tener un valor de 5 cada una. Es en términos de los puntajes en cuestión a los contenidos van a tener que ser reducidos un poco por el hecho de que prácticamente tenemos solo una semana para cada uno. Pero vamos a intentar mantener de que aunque sea aunque el contenido sea recortado de cierta manera o sea visto con menor profundidad sea lo suficiente para que no sean afectados en las clases que surgen a partir de esta. Ahora con respecto a las fechas la del examen tendría que ser el lunes 14 de diciembre es la fecha máxima que podemos colocar el examen es decir que luego de si hubiese algún cambio tendría que ser para antes de esa fecha y fuera de todo esto queda pendiente entonces la reposición que la reposición pues tendría lugar podría ser el 17 o 18 de de diciembre según lo que sea más factible para nosotros entonces esa la fecha la vamos a ir acordando en el camino pero va a ser entre el 17 o el 18 de diciembre más o menos la tarea pues va a ser para el mismo día del examen bueno de hecho la tarea va a ser para el lunes 14 independientemente de si el examen al final se corre para un día antes o no pero bueno va a ser el lunes 14 de diciembre la tarea ¿qué más? y bueno solo un pequeño comentario que como aquí los exámenes son de diferentes puntajes entonces la reposición podrían preguntarse cómo va a ser bueno si usted tiene por decirlo así 5 de 15 tiene 12 de 15 en la segunda y en el la tercera tiene un 30 de 45 para decidir en cuál tendría que hacer reposición vamos a tener que verlo como porcentaje o sea aquí sacó simplemente el 33% de aquí fue a ver fue un 80% y aquí es un 66% entonces tendría que ser de la primera prueba entonces eso solo para tener perspectiva de cómo va a ser la la reposición en cuanto al porcentaje del examen que usted sacó la decisión de cuál va a ser la reposición entonces no sé si hay alguna pregunta pendiente con respecto a cómo va a quedar la evaluación y bueno posibilidades que el examen valga menos podría disminuir lo mínimo a 40 que la tarea final valga 20 pero la tarea tendría un componente más más grande es decir tendría que poner aquí algún y algún apartado como de investigación de los temas que no logremos cubrir con con las tres semanas que tenemos pero tendría que irlo considerando de momento esas serían podrían ser prácticamente las dos posibilidades 45 15 o 40 20 según cómo lo vaya ajustando la tarea va a ser el examen o la el puntaje del examen final los temas que vamos a evaluar en este examen final es en teoría de conjuntos de en teoría de conjuntos del capítulo 3 del libro vamos a ver las nociones básicas de pertenencia subconjuntos igualdad de conjuntos operaciones con conjuntos y básicamente eso en la sección 3.3 habrá sobre diagramas de Ben pero creo que podemos hacer la discusión de los diagramas de Ben junto con la noción o junto con las operaciones de conjuntos así que ahí vamos a hacer un pequeño recorte de ahí de la parte de teoría de números del capítulo 4 vamos a enfocarnos principalmente en la parte de inducción matemática la sección 4.1 y la de definiciones recursivas que es la sección 4.2 entonces de ahí en adelante es muy muy difícil que vayamos a cubrir ese contenido por cuestiones de tiempo entonces en todo caso que asignar un valor de 20 puntos en la tarea y algunos ejercicios tendrían que ir de esas secciones que no van a estar evaluadas en el examen y por último en el capítulo 5 básicamente definen una nueva operación de conjuntos para hablar de relaciones y funciones y ese tenemos que ese voy a intentar a cubrirlo todo lo que se pueda porque ese capítulo todo es importante así que simplemente vamos a ir viendo día a día a ver hasta dónde se llega porque si está si es bastante contenido y son cosas necesarias y por resumen para si alguien entró desposito básicamente y le mostré la nota de registro perdón de vicerrectoría en la que alguien puede hacer recancelación de la clase libremente en la página de registro pero que el que es decir que no lo haga simplemente porque piensa que no va a aprobar porque este periodo las notas de reprobado y abandonó y no se presentó no van a contar en el cálculo del índice así que no van a salir afectados entonces usted puede dejar su clase terminarla y y no ser afectado en caso de que la llegase a reprobar y si definitivamente se quiere desligar de evaluaciones porque se siente muy cargado o porque la situación lo ha puesto en de forma complicada para ir a la clase puede hacer la cancelación correspondiente y sin ningún problema de ahí la evaluación va a quedar de esta manera y más o menos en estas fechas de aquí y ahorita al final solo estaba respondiendo que cuáles iban a ser los contenidos de la tercera unidad que corresponden al examen final licenciado si quería saber cuál es la fecha límite que tiene usted para darnos la nota del primer y el segundo parcial bueno como lo comentaba al principio la fecha límite y eso fue hace bastante tiempo les comenté que les había quedado mal con eso que voy a intentar lo más rápido posible tenerlo listo algunas ya están algunas partes ya están evaluadas y simplemente no las he subido entonces yo ahí les pido que me tengan un poquito de paciencia porque sí sé que se los debo y no es y no es simplemente que no se las quiera dar simplemente me ha y me he retrasado con eso pero voy a intentar salir de eso lo más pronto posible en estos dos días de hoy y mañana o incluso el miércoles si no llegas a terminar pero salir de eso lo más pronto posible bien bien entonces no sé si hay alguna otra pregunta eso tendríamos que irlo viendo puesto que como son más contenidos habría que ver cómo queda la estructura eso probablemente lo practiquemos a falta de una semana o dos del del propio examen porque sí para saber cuánto tiene que ver tengo que saber más o menos y qué va a llevar como tal pero sí eso lo tengo todavía pendiente ok bueno ahora como comentario y es necesario que para mañana se haga una lectura de las secciones que no fueron evaluadas en la en el capítulo 2 la unidad 2 puesto que vamos a estarlo utilizando y muy comúnmente aquí así que por lo menos necesitamos refrescarlo porque si bien es cierto se platicó un poquito en y al momento o un día antes de de la evaluación les platicé un poquito sobre este tema pero igual es importante hacer hacer memoria y leerlo de nuevo entonces hay que hacer una lectura de las secciones 2.4 y 2.5 y yo no voy a suponer que ustedes las y las leyeron y las comprendieron a profundidad es decir siempre vamos siempre hay chance de y si usted no comprende del todo una parte puede hacer la pregunta pero si es importante que haga la lectura porque así va a saber de mejor manera cómo formular su pregunta en caso de que la tenga entonces sobre las secciones 2.4 y la 2.5 la 2.4 si es necesaria para mañana la 2.5 la vamos a ir necesitando seguramente pasado mañana en detalle pero principalmente la 2.4 para mañana y la 2.5 es bueno ir leyendo también entonces eso y queda para la parte de lectura y para el contenido para empezar el contenido de esta unidad para no ir nos quedando sin tiempo vamos a platicar sobre teoría de conjuntos que esta está en el capítulo 3 del libro entonces bien primero ocupo hacer el comentario de que conjuntos ya hemos trabajado con ellos en algún momento de nuestra formación específicamente el momento exacto en el que se trabajaron con conjuntos en su trayectoria de matemáticas es al menos por lo menos en la parte de intervalos y operaciones con intervalos ahí simplemente ustedes estuvieron viendo cómo definir un intervalo y tenían diferentes notaciones para intervalos de la notación gráfica o la forma gráfica y y así entre otras el punto es que esta noción de conjuntos viene a ser como un salto hacia la generalidad de lo que hacíamos con esos intervalos los intervalos podíamos unirlos podíamos tomar intersección podíamos hacer diferencias habían complementos y pues todo eso también lo tienen los conjuntos y no es casualidad puesto que los intervalos son conjuntos entonces nosotros vamos a tener que apegarnos a esa noción que aprendimos en conjuntos para desarrollar un poco más en dirección a una teoría de conjuntos más general entonces y no podemos hablar de conjuntos sin tener primero una noción de que es un conjunto o que vamos a entender por un conjunto entonces el conjunto es una vamos a entenderlo como una colección de objetos y objetos distintos bien definida o sea que y esto es intuitivamente como lo vamos a entender es una colección de objetos y que los objetos son distintos entre sí y está bien definido ahora a referirnos con que esté bien definido es que simplemente nosotros tengamos bien claro cómo poder determinar si un objeto está o no en el conjunto es más o menos como lo que íbamos hablando con proposiciones que teníamos que poder decir si era verdadera o falsa entonces aquí necesitamos que nuestro conjunto esté bien definido para poder decir si un objeto está en él o no sin que haya ninguna contradicción ni ninguna paradoja entonces bueno es de manera intuitiva nada más porque aquí podría entrarse en debate sobre qué es una colección y pues podría responderse como un conjunto de objetos y creando aquí una una especie de espiral donde conjunto me lleva colección y colección me lleva conjunto entonces por eso simplemente queda de forma intuitiva y no es que matemáticamente no haya una forma de escribirlo con precisión lo que sucede es que entraríamos en un debate tanto en la filosofía de matemáticas como en los fundamentos de la misma y hay libros enteros que tratan solamente de cómo definir correctamente conjunto entonces como nuestro objetivo no es dejar bien claro los fundamentos de la matemática sino conocer las herramientas básicas para empezar a comprender matemáticas entonces vamos a dar por supuesto la noción que nosotros ya podemos imaginarnos que es un conjunto entonces bueno tenemos esa noción de conjunto y ahora ocupamos la noción de elemento elemento pues básicamente lo vamos a entender como los objetos que pueden estar en un conjunto entonces estos objetos son los que tomamos en consideración y pueden estar en el conjunto o pueden no estar en el conjunto entonces aquí de lo único que depende o mejor dicho de dónde surgen estos estos objetos es lo que entraría en debate empezar a decir bueno los objetos pueden ser en conjunto o no pero yo de dónde tomo esos objetos entonces esos objetos nosotros los tomamos de lo que llamamos universo que es la colección de los de los posibles elementos no sería la colección de todos los elementos a considerar y pues lo decimos así puesto que el universo puede variar de un contexto a otro entonces si se fijan básicamente universo y conjunto tienen definiciones más o menos parecidas pero las diferencias entre ellos radican en esa discusión que les digo que es más una cuestión de fundamentos de matemática que de teoría de conjuntos como tal entonces de momento la diferencia entre ellos no la vamos a hacer tan notable simplemente nos vamos a quedar con estas descripciones ahora más allá de qué es un conjunto lo que sigue es ver de qué forma podemos declarar los conjuntos entonces la forma más sencilla es por extensión que consiste simplemente en enlistar todos los elementos del conjunto dentro de llaves ok esa sería una forma de declarar el conjunto a por extensión es decir escribiendo todos los elementos que tiene otra forma de declararlo es por descripción por descripción y pues al declararlo por descripción de lo que estamos hablando es describir las propiedades que tienen estos números con palabras entonces este es el conjunto de enteros positivos menores que 6 y ahí está así lo declaramos por descripción algunas veces sobre todo cuando ustedes vayan o lean algún texto la forma de declararlos por descripción no lleva la notación de A igual a esto sino que se dice algo como considera el conjunto A de los enteros positivos menores que 6 es la misma forma solamente que ahí está escrito como en prosa por decirlo así y este es en verse si queremos ponernos un poco más románticos por decirlo así entonces tenemos también la declaración por comprensión es tomar el conjunto y detallar las características de los elementos pero a partir de un elemento genérico es decir que para ilustrarlo A puede ser descrito como el conjunto de los X tales que X es un entero y 1 es menor igual que X menor igual que 6 perdón menor igual que 5 perdón y disculpen que mis llaves sean tan feas ahí está entonces vean hacemos la misma descripción que hicimos en el de arriba pero lo hacemos a partir de un elemento genérico en este caso llamado X puede haberle puesto Y puede haberle puesto A o cualquier objeto que no sea el mismo conjunto con la misma letra A mayúscula porque sería contraintuitivo entonces listo esas son las tres formas en las que nosotros vamos a expresar los conjuntos esta I de aquí perfectamente podemos haber utilizado la conectiva lógica de conjunción en lugar de esta I y seguiría teniendo sentido en otras palabras lo que tiene que ir acá adentro es una proposición porque ahí radica el hecho de que el conjunto esté bien definido si esto puede ser verdadero o falso significa que yo puedo decidir si el X está o no entonces a partir de ahí está la conexión entre la primera conexión entre la segunda unidad y esta tercera ahora veamos un ejemplo sobre conjuntos que es bastante útil porque además de ilustrarlo nos sirve para hacer un par de observaciones entonces tomemos si U y por cierto vean que la U que estoy haciendo no es exactamente no es la U normal la U en molde que estoy haciendo aquí es una U como una especie de letra de caligrafía sin mayúscula tipo así pero sin tanto detalle porque también la hago un poquito así rápido y si esta U es 1 2 3 4 y así puntos suspensivos vean que lo que estoy haciendo es declarando este conjunto en por extensión pero agrego estos tres puntos para indicar de que la secuencia que se forma aparentemente aquí continúa indefinidamente entonces si U es esto es el universo de los de los enteros positivos entonces tenemos este ejemplo lo A donde tomamos el conjunto de 1 4 9 y 16 y así sucesivamente hasta 64 y 81 entonces este conjunto aquí lo escribí por extensión de nuevo pero nosotros podemos observar nosotros tenemos que tener claro al momento de colocar esos puntos suspensivos que la secuencia se entiende perfectamente sin ambigüedad o al menos sin ambigüedad aparente entonces aquí estamos viendo que lo que voy obteniendo son números enteros al cuadrado 1 al cuadrado 2 al cuadrado 3 al cuadrado 4 al cuadrado y así y así sucesivamente hasta 8 al cuadrado y 9 al cuadrado entonces esto lo puedo escribir también en forma o por comprensión diciendo que los elementos que están aquí son los x al cuadrado tales que x está en u para empezar x tiene que ser un entero positivo pero no solo eso x tiene que ser menor que 10 o también se puede expresar como los x al cuadrado tales que x está en u y x al cuadrado es menor que 100 y este la siguiente forma de escribir lo aparece en el libro pero la quiero mostrar porque me parece que no está correcta y es bueno identificar cuando algo no está correcto aunque en el libro dicen que sí si lo escriben de esta manera así lo ponen en el libro que x cuadrado está en u es decir x cuadrado es entero positivo y la única condición es que x al cuadrado sea menor que 100 entonces aquí yo observo que hay un problema que hay algo que está mal porque si yo tomo por ejemplo x igual raíz de 2 entonces x al cuadrado está en u porque es 2 y x al cuadrado es menor que 100 x al cuadrado es 2 pero el 2 no está aquí eso significa de que este 2 pertenece a este conjunto pero no es el que yo estoy describiendo acá entonces significa que esta forma de definirlo no es correcta para este conjunto y así lo pone en el libro en una de al final entonces mi labor cuando para orientarlos y cuando ustedes lo lean es decirle que aquí hay un problema ok entonces 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 esta de aquí no es igual y este está incorrecto ya vamos a definir más precisamente probablemente mañana a qué nos referimos con esta igualdad de aquí de momento vamos a analizar el ejemplo lo ve en el cual están dado por extensión de esta manera mi conjunto es 2 4 6 8 y así sucesivamente hasta el infinito claramente aquí este conjunto está compuesto por los números pares entonces de qué forma puedo escribir yo los números pares para escribirlo por comprensión bueno los números pares yo los puedo escribir como 2 por un número k por ejemplo así como aquí yo escribí estos números como los x al cuadrado aquí yo los pongo como los 2 por k o podría ser 2 por x incluso entonces son los 2 k tales que k pertenece a u ok y el último comentario es que al momento de escribirlo por comprensión es importante tener bien claro quién es el universo porque vean que si yo agregara aquí un 0 ya esta forma de comprensión sería incorrecta porque aquí estoy permitiendo que 2 por 0 es decir 0 esté en B y eso no es así o sea que si yo agregara este 0 tendría que agregar algo aquí ponerle y k mayor que 0 entonces con esa modificación que hice debería de quedar así entonces y habría que analizar si las otras que puse por acá también siguen siendo válidas que de hecho la respuesta sería que no así que habría que hacer algunas correcciones por acá por acá también pero bueno eso es solo para comentarles que el universo si puede afectar en la forma en la que nosotros escribimos un conjunto entonces regresando como estaba era así y pues resulta que como observación hay una sutil diferencia entre el conjunto A y el conjunto B es que si se fijan en el conjunto A y aquí fue por más que todo por no escribirlos todos pero yo perfectamente puedo haberlo escrito todos aquí de hecho solo faltaron el 25 el 36 y el 49 pudo haberlos escrito el punto es que hay una cantidad finita de términos en A en ese caso el conjunto se llama finito en cambio en B no fue por pereza que no los escribí todos sino porque realmente son infinitos términos entonces en ese caso el conjunto B se dice que es infinito y es lo que vamos a escribir ahora el primero el conjunto A se dice que es finito y de hecho resulta que tiene nueve elementos entonces eso de que tenga nueve elementos lo podemos escribir así donde esto se conoce como el cardinal o la cardinalidad de A pero es simplemente para decir el número de elementos entonces cuando ustedes lean cardinal o lean cardinalidad esto es exactamente lo mismo que haber leído el número de elementos ok ahora que pasa con el conjunto B el conjunto B se dice que es infinito pero resulta que aquí nosotros no vamos a hacer esto aquí no vamos a decir que la cardinalidad de B es igual a infinito y la razón es que no todos los infinitos son iguales que me refiero con eso que el infinito de los números enteros no es el mismo infinito que el de los números reales y tal vez si nos queda chance podemos tener la plática sobre las dimensiones de los infinitos y luego de haber estudiado relaciones y funciones puesto que básicamente todo se trata con respecto a hacer una correspondencia entre conjuntos solo para darles una idea en el tiempo en los cinco minutos que nos quedan si yo tengo mi conjunto C y ese conjunto es uno dos tres cuatro así hasta infinito tengo mi conjunto D que cero uno dos tres cuatro y así hasta infinito alguien tiene con todo derecho y o al tema dicho alguien puede con todo derecho decir que D tiene más elementos que C alguien puede perfectamente decirlo porque estaría pensando bueno tiene un elemento más pero resulta que hay un problema que en realidad estos dos conjuntos tienen la misma cardinalidad es decir tienen la misma cantidad de elementos tienen el mismo tipo de infinito por decirlo así y solo para hacerles una idea de por qué eso es cierto este cero yo lo puedo contar como el primer elemento este uno lo puedo contar como el segundo elemento este dos como el tercero este tres como el cuarto y así sucesivamente entonces vean que es lo que estoy haciendo aquí estoy transformando este conjunto D de cierta manera para obtener todo el conjunto todo el conjunto C así que esa relación que hay entre estos dos números o entre todos estos números nos hace como de alguna manera entender que realmente puedo escribirlo de la misma manera es decir hay la misma cantidad de infinito por decirlo así entonces solo era un comentario ya luego vamos a precisar a que nos referimos con esos tipos de infinito pero sin duda es algo bastante interesante y seguramente hay algún video en youtube que explique más en detalle esto con mucho mayor tiempo de hecho si lo encuentro capaz se los posteo en el campo virtual si les queda chance de verlo porque si es interesante entonces bueno aquí podría empezar con lo siguiente pero quiero llevar las dos secciones al mismo tiempo para así y tener más control sobre los contenidos que van a entrar en examen entonces por ahí vamos a dejarlo hasta acá recuerden hacer la lectura de las secciones 2.4 y 2.5 para tener una mayor comprensión y esa es otra razón por las cuales no continúo con el contenido porque luego vamos a la noción de subconjunto donde empezamos a utilizar los cuantificadores de la sección 2.4 así que por esa razón en principal es que no quiero todavía entrar en ella hasta que esté seguro de que por lo menos lo repasaron entonces y bueno los la clase esta la voy a subir ahí bueno la voy a convertir luego subir y luego a postear en la clase en estos en este rato y que más ah por cierto si notaron no vamos a tener ya interrupciones de de 40 minutos y vamos a ver ah es cierto creo que en el foro de preguntas no he agregado más y gracias por la el comentario lo voy a voy a agregarlo también por si quieren hacer consultas vía el campo virtual también pueden hacerlo en por mensaje privado o el correo pero si es una pregunta del contenido yo recomiendo que sea en el foro de preguntas porque así los demás lo pueden leer y si tenían la misma duda pues ya con una sola respuesta se contestaron a dos personas por decirlo así entonces si no hay algo más que alguien tenga pendiente o pregunta si no hay nada más entonces vamos a terminar por hoy y que tengan una feliz tarde y continuamos mañana gracias Lick buenas tardes gracias Lick gracias Lick gracias Lick gracias Lick